Muchísimas gracias por venir y bueno, espero que sea un éxito esta cuarta feria gastronómica. La hemos preparado con muchísimo cariño y sin más dilación, quiero dar paso al señor alcalde Roberto Martín. Ha costado mucho volver a la normalidad, ha costado mucho que estemos aquí y creo que humildemente, pues bueno, todos los vijolenses lo hemos conseguido. Le dimos muchísimas vueltas a las jornadas de Matanza, a la feria gastronómica y quería darle enhorabuena a mi concejala Sandra. Es cierto que en cada acto me refiero a ella, pero no tengo palabras suficientes para agradecerle toda la organización que lleva este evento en pandemia mucho más y con todas las dudas que hemos tenido día a día por la pandemia, pues muchísimo más. No solo a mi concejala Sandra Méndez, sino a todo el equipo de turismo y a toda la gente que nos acompaña, por supuesto. Nuestro objetivo es la feria gastronómica que siga creciendo año a año. Esta es su cuarta edición, tuvimos que pararla el año pasado por la pandemia. Este año hay el año que más están, que tenemos 18 están, todos de Castilla y León, salvo nuestros hermanos de Piñel y el de Galicia. Y el objetivo de este humilde alcalde y de su equipo es que esta feria vaya creciendo año a año. Y en ese trabajo estamos. Espero de corazón que sea de su agrado, que sea de la grana de los guijolenses, de la gente que se acerque a verla y que poco a poco sigamos haciendo que crezca. Como el cerdo, que es un símbolo, un icono de nuestra cultura, que sustenta la economía de muchas familias con los productos que se derivan de ellos a lo largo del año, que es una especie de huerta animal de la que vive ya no solo a nivel familiar, sino a nivel industrial. Y espero con honor y con orgullo ser un digno representante de este nombramiento. Voy a cortar la bandera espalda, pues, recuerdo. Muchas gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, primero decir que hay 11 participantes, pero sí que se ve que aquí las mujeres y hombres de Guijuelo, nuestros cocineros... ¡Gracias!